Abro hilo de la vez que casi muero en un parque de atracciones, sí, así mismo como en destino final. A. Un saludo especial para, AleXD, Sander Spartan, Robot 970, muchas gracias por apoyar el canal. Un saludo especial para, AleXD, Sander Spartan, Robot 970, muchas gracias por apoyar el canal. Que era nueva y tenía buenas reseñas, así que pues, compramos los boletos para ese. Decidimos ir temprano para poder disfrutar todo el día en el parque de atracciones, por esto madrugamos y al subirnos al autobús, a eso de las 4 am, ese horrible autobús no era como decían las reseñas. Las reseñas decían que tenía buena calefacción y también internet, pero esa cosa con ruedas no tenía calefacción, y había partes por donde entraba viento frío a las 4 de la madrugada y no tenía internet ni nada. Así que mi mamá, mi tía y yo tuvimos que aguantarnos las 5 horas con frío, y todas incómodas. Llegamos al parque de atracciones a eso de las 10 de la mañana ya que, tuvimos que pasar a cambiarnos ropa y peinarnos, porque obviamente íbamos en pijama, para poder estar un poco cómodas todo el viaje. Cuando ya entramos al parque, el primer juego al que nos subimos fue a un tipo de atracción, que te subía como 8 metros por unas cadenas, y te dejaba caer a una tipo piscina, la cosa era que esa cosa tenía menos seguridad que las colonias de mi ciudad. Bueno cuando estábamos arriba en el juego, viendo a los pajaritos volar y rezando para no morir ese día, pasó que se desmaya mi mamá. Así simplemente la señora se me desmayó, mi tía no se había subido y estaba abajo viéndonos sin saber que casi me da un infarto, yo pensé que mi mamá ya había estirado la pata. Pero luego y gracias al señor bendito mi mamá despertó, nos bajamos de ese juego y aunque pudimos haber muerto en ese, con mi tía quisimos subirnos a otro, que era tipo como una montaña lusa pero que te ponían de cabeza, pero para esa atracción había una fila de como 30 personas, después le hicimos la fila y nos íbamos a subir al vagón número 11 ya que los primeros 10 obviamente estaban llenos. Y acá se abre un paréntesis que es muy importante en la historia, y es que mi mamá siempre ha tenido algo parecido como a un sexto sentido, siempre se empieza a sentir mal cuando va a pasar algo malo, aunque no parezca real, la mayoría de las veces acierta. Pues a mi tía y a mi ya nos tocaba subirnos, y yo ya estaba subiéndome al vagón cuando mi mamá dice. Hija vámonos que me siento mal, me duele el estómago y quiero vomitar. Y pues yo si me enojé porque hice una fila de como una hora y 20 minutos para poder subirme y que después no pueda. Después de que yo hubiera hasta llorado de la rabia por no poder subirnos a la montaña rusa, nos fuimos y después, me compraron una rica banderilla para que me calmara, y le dieron un agua de azúcar a mi mamá y para que se sintiera bien, ya estábamos saliendo del parque cuando, justo pasó un guardia al lado de nosotras diciendo. No puede ser, dios mío, llamen a una ambulancia, el carril número 11 de la montaña rusa se descolgó. Todas nosotros nos quedamos como que de WTF, tipo como que de que no mames. Ese era el vagón al que nosotras nos íbamos a subir. Mamá, en el folleto de la montaña rusa nos salía esta parte de la atracción. No supimos que pasó con las personas que estaban en ese vagón, solo sé que gracias al de arriba no pasó nada terrible. Nosotras nos devolvimos a nuestra ciudad, y juramos no volver a ese parque. Moraleja, no vayan a parques de diversiones que no sean seguros. Un saludo especial para los chemsitos de pizza. Joelys Romero. Marisol. Felipe Iván Mora. Yo soy Santi. Ángel Zambrano. Los sueños de Chems. Un saludo para los primeros en ver nuestros vídeos. Oscar Mendoza. DM Luby. DM Alan. César Julio Rodríguez. Lucas Vara. Krish Topper Giovanni. Bogdan Olovati. Alexander Escobar. Chems y Picle. Si quieres enviarnos tu historia, puedes hacerlo al correo que esté en la descripción. Si te gustó este hilo no olvides darle like, suscribirte y si quieres apoyarnos más, puedes unirte como miembro del canal. Muchas gracias por ver el vídeo.